En poco más de tres días podremos disfrutar del primer derbi de la temporada entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Deportivo Azuqueca, que tendrá lugar en el campo de fútbol Pedro Escartín el próximo domingo a las 5 de la tarde. Un partido de máxima rivalidad para los dos equipos y muy especial para los aficionados. Son especiales los derbis de la ciudad, hay que respetarlo, hay que tomarlo como tal y se juegan una vez al año, en este caso en casa, y una vez al año afuera. O sea que son dos partidos al cabo de la temporada que son especiales, sobre todo para los aficionados, hay rivalidad, hay derbi de cercanía, o sea que los derbis se juegan de una manera especial porque, sobre todo para los aficionados, son más que tres puntos. La misma opinión tienen desde el lado rojinegro. La gente que es de Guadalajara y de Azuqueca, los aficionados, que bueno, pues sí que le dan cierta importancia a este derbi, que además lo es. Y para Azuqueca siempre ha sido una motivación especial ganar al equipo favorito de lo que es la provincia. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es que yo como entrenador a mi equipo le transmita que lo importante son los tres puntos, no el derbi. O sea, ganar el próximo partido es lo importante. Si no fuese el Guada sería lo mismo. Entonces es un poco que intento transmitirles esa sensación. Partido especial será también para los jugadores, como él es del Depor Jorge de la Cuerda, que esta temporada defiende los colores de la Azuqueca. Sí, bueno, hombre, estuve ahí el año pasado y es un club que me ha tratado muy bien. Y sí, tengo ganas de jugar, hacerlo bien. Al final siempre me gusta hacerlo bien en todos los campos, y más en un campo donde has jugado y tan valorado y tan tratado bien. Para algunos jugadores, como el extremo morado franco, será su primer derbi en el escartín. El primero en el escartín, sí. Fue el año pasado, me tocó salir a los diez minutos por la expulsión de un compañero. Y bueno, nos llevamos un resultado negativo, muy negativo. Y bueno, ahora queremos devolverle la alegría a la gente. En la memoria de los morados todavía persiste la severa derrota de la pasada temporada, donde después de estar 23 años sin ganar, el Azuqueca les endosó un 5-1 en el San Miguel. Por lo que estuvimos, sí, queremos tratar de ahora hacerlo mejor, pero con mucha fe. Ya este es un partido nuevo, otro campeonato y estamos con otra mentalidad. Los dos equipos llegan a la cita con cambios en sus respectivas rachas. El Depor, que llevaba cuatro partidos sin conocer la victoria, venció en la anterior jornada al Almagro a domicilio por 0-1, mientras que los azudenses cortaron su racha de ocho partidos sin perder y han salido derrotados en los dos últimos encuentros. A pesar de estos datos, se espera un partido muy disputado. No sé cómo se va a dar. Yo creo que va a ser un partido cerrado, peleado, más que nada porque es un derbi. Los dos nos vamos a jugar al 100%, todas las divididas. Y bueno, va a ser un partido trabado, pero tenemos todo para ganarlo. Desde el lado rojinegro esperan mejorar después de la última derrota y que se vea el Azuqueca de la primera parte ante el Villacañas. Yo creo que, como os he dicho, al final la primera parte fue tan buena que yo creo que nos tenemos que ir con esa idea, con esa... como tratamos el partido y como creo que lo jugamos. Lo que pasa es que la segunda parte, pues bueno, hay que mirar los errores y yo creo que jugando como la primera parte vamos a hacer un muy buen partido. Un dato a tener en cuenta es que se enfrenta a uno de los equipos máximos goleadores del grupo, como es el Azuqueca, con 23 tantos a favor, contra uno de los que menos ve la meta contraria, ya que el Depor solo ha conseguido 8 goles en lo que llevamos de temporada. Aunque a favor del Depor hay que decir que es de los que menos encaja con 7 goles en contra, mientras que el Azuqueca ha sido batido en 17 ocasiones. Aún así, el técnico morado espera un partido igualado. A ver, todos los partidos son diferentes, está claro que ellos tienen ven a puerta con mucha facilidad, como tú dices, son de los que más goles han convertido a lo largo de esta temporada, de estas 11 jornadas para ellos y 10 para nosotros, y son el tercer, cuarto equipo que más goles también le hacen. O sea que bueno, todos los partidos son diferentes, a mí lo que me preocupa es tratar de llevar el control del partido a donde a nosotros nos convenga y tratar de ser lo más vertical, tratar de crear ocasiones, de jugar en campo contrario y en ese aspecto hemos trabajado para poder llevar nosotros ese control del partido que nos interesa. José Luis Achari podrá contar con todos sus hombres, excepto el lesionado Fratelli y Javier Ablanque, que aunque ya entrena con sus compañeros, todavía deberá coger el ritmo de la competición. Cosa que no se puede decir por el lado azudense, ya que aunque podría reaparecer su segundo capitán, Javi Martín, Zamora, Porra, Soriano y Dani Martín todavía se recuperan de sus respectivas lesiones. Un hándicap para Manolo Alfaro, técnico rojinegro. Sí, el mayor problema que tenemos son las bajas, son demasiadas lesiones y lógicamente se acusa. Y bueno, pues estamos pendientes de que la gente se vaya recuperando y volvamos a tener un buen once y cambios para poder llegar por lo menos hasta Navidad lo más arriba posible y luego poder valorar hasta dónde podemos llegar. Con estos alicientes, el domingo en el Pedro Escartín, a las 5 de la tarde, se espera un partido vibrante entre dos equipos con propuestas diferentes, pero con un único objetivo. Ganar. Resultado no me atrevo, pero trabajamos durante la semana para poder ganar. Estamos preparando bien el partido para poder ganar el próximo domingo y poder darle una gran alegría a nuestros aficionados.